Buenas noches a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos a las afueras de el hospital Daniel Alcides Carrión, donde una familia se encuentra muy preocupada, ya que hace unos instantes, uno de sus integrantes habría sido atropellado en lo que es la avenida Venezuela, estamos con la tía de el joven que ha sido atropellado, en este caso un menor de edad, un menor de edad de diecisiete años, la familia se encuentra a las afueras del hospital, nos mencionaban que médicos del hospital no habrían querido atender a su a su sobrino, en este caso al joven que ha sido atropellado, vamos a conversar con la señora Pamela Abad, quien es la tía de este joven, ya que él se encuentra en la parte de emergencia, pero nos mencionaba ella que aún no lo atienden porque han estado esperando al traumatólogo y no los han querido atender, vamos a escuchar lo que ella nos tiene que decir, buenas noches señora Pamela, ¿qué es lo que ha sucedido? Buenas noches, a mi sobrino lo atropellan en la avenida Venezuela, en la cual el carro se va a la fuga, lo más interesante es que lo vengo a traer, lo vienen a traer acá al hospital, Serenazgo, lo dejan botado porque Serenazgo ni siquiera esperó que lo atendiera, mi sobrino desangrándose ya como media hora y todavía no le brindan los primeros auxilios, para empezar yo pido al director de aquí del hospital que por favor se ponga la mano en el corazón, ya que es un menor de edad, en el cual en esto de pandemia no le hacen caso a los enfermos que vienen por otra gravedad, mi sobrino es un menor de edad que tal que se desangra adelante, encima que porque no tienes dinero te dejan de lado, el hombre se ha ido a la fuga, ¿qué cosa quiere? que lo saque de donde, que lo recoja de la tierra, así no son las cosas, a ver por favor señor este director de acá del hospital Daniel Alcides Carrión, si nos puede dar la manito, llamarle a sus asistentes, a sus médicos, a sus enfermeras, que por favor le brinden, le saquen las placas, que es necesario, el niño ha estado con la parte de la sien aquí, lo tiene un poquito hundido, le han mandado placas, ahorita no encontramos con dinero, las placas cuánto están, por favor, se lo pedimos de gran corazón, yo no soy la única, ahí hay un señor que también requiere que la prensa lo investiguen, porque dice que está de dos añitos, no sé qué le ha pasado al señor, al abuelito, a ver, espera un ratito, por favor. Señora, usted nos mencionaba que inicialmente lo habrían atendido a su sobrino o no, cómo ha sido la situación inicialmente, qué es lo que le habrían solicitado para la atención. Desde el inicio no lo han atendido, porque él se desangraba, y al ver la misma desaparición, él nos ha llamado, y así nosotros venimos y con bulla, porque nos han puesto no sé cuántos guardias ahí, guardias regionales nos han puesto, para que no hagamos bulla, no traigamos a la prensa, y ellos están ahí, nos han dicho, ahorita viene la prensa, ya hay que cerrarle la puerta a la señora, o sea, mi hijo que se desangre ahí. Usted nos indica que el joven habría sido traído por personal de seguridad ciudadana. No, la han traído por serenazgo de Bellavista, y los de acá, los de guardia regional de aquí del hospital, nos han cercado que no reclamemos nada, porque ya ahorita lo van a esperar, lo van a atender, ya llevo media hora aquí y no le atienden, ni siquiera le sacan las placas, nada. Para entenderla, entonces, serenazgo de la municipalidad de Bellavista trajo a su sobrino para la atención oportuna, y mencionó que usted, que su sobrino los ha llamado pidiendo auxilio, porque no lo atendían, eso es lo que nos manifiesta. Así es, una enfermera. Una enfermera llamó a la casa a decir que él había tenido un accidente y que estaba mal, que vengamos, hemos venido todos los familiares, y cómo es posible que acá se limpien las manos, diga a la enfermera que no, que tenga que venir el traumatólogo, que tenga que venir el cirujano, que tenga que venir y a la hora de la hora no lo atiende, no es posible, pues señor director, acá el hospital es una cochinada, toda la vida tiene que pasar lo mismo, hay personas, varias personas que están quejándose de la atención de este hospital, ¿hasta cuándo? Lo único que se trata de pelearse entre congresistas, entre alcaldes, entre regiones y todo, y nada, y nada de atender acá, de mejorar el hospital, o sea que acá la gente se muere de sangrada, no es posible, a mí no me parece lo que está haciendo, señor entonces pongas una mano en el pecho y hace cuenta que fuera su pariente de usted. Acá hay otro caso, acá hay otro caso, señor, diba y hable, y que al hospital no nos venga. Bueno, aquí nos manifestaba la señora, quien es familiar de, en este caso de su sobrino de diecisiete años, un menor de edad, nos manifestaba que no lo habrían atendido, inclusive habría llamado a una enfermera para que se acerque la familia, pero ellas manifiestan que han estado esperando al traumatólogo, es lo que nos mencionaban inicialmente, ¿no? Ellas nos han indicado que su sobrino se encuentra en la parte interior del hospital, en el lado de emergencias, pero no tienen noticias porque las han hecho que se retiren, en este caso, del interior del hospital. Queremos que nos indique cuál es lo último que les ha mencionado, en este caso, el médico o la enfermera que ha atendido inicialmente a su sobrino. Que tiene que pagar para que le saquen las placas y según el resultado va a derivar lo que va a hacer y que de ahí que procedan por la denuncia, pero ¿qué denuncia si el carro se ha ido a la cuba? Bien, pero en este momento ya está siendo atendido su sobrino o ustedes no saben eso? No, no está atendido todavía, tienen que traer los resultados de la placa, lo único que han hecho, ni siquiera lo han, ni siquiera lo han curado, porque está todo lleno de sangre, sus manos, sus brazos, sus piernas, ni siquiera lo han podido atender. ¿Hace cuánto tiempo ha llegado su sobrino acá al hospital? Ya ha llegado casi una hora, nosotros acá más de media hora, nosotros acá, pero él ya ha venido allá hace una hora y no es posible, pues, no es posible, por eso le digo al señor director que haga algo en este hospital, la gente se mueve, se mueve, nada más, lo único que pueden hacer ellos es decir, culpar, el doctor, la enfermera o el vigilante, y yo sé que las cosas como son, los vigilantes hacen lo porque tienen ellos, ellos una orden, pero no es posible, pues, no es posible, tenemos que decir que vamos a llamar a la prensa y así, y aún así, nos dicen, no, que nos quieren cerrar las puertas para no poder entrar a reclamar. Porque no somos el único caso, ahí está el señor que también, mire. Hay varios casos, hay varios casos acá, de que este hospital es una cochinada, de mal en peor, nomás está, así, venga congresista, venga quien venga, igual nunca va a mejorar este hospital, y peor, y peor, ni siquiera lo tienen en una camilla echado, lo tienen sentado ahí en esas bancas de madera que hay ahí adentro del hospital, no es posible, señor, no es posible, de verdad, que pase esto. ¿Qué es lo que ustedes solicitan como familiares de, en este caso, su sobrino? Que lo atiendan, que lo atiendan, que esperen, que se desangre, que se muera, para que después digan, no, yo no fui, fue el otro, no, al final, no, vino grave, y no es así, tienen que dar la mano, pues, ponerse una mano en el pecho, hacer cuenta que son sus familiares, ahí si fueran sus familiares, rapito, lo atienden. Hasta cama le dan, le dan. Y hasta ahora, buscas al traumatólogo, buscas al cirujano, están durmiendo, ellos jugando casinos, jugando lo que sea, no es posible tampoco, pues, las cosas son nos mencionaba que ustedes, este, en este caso, les habrían indicado de que tenía que, tenía que sacarle placas a su sobrino, ¿no? En este caso, ¿a dónde les han mandado sacar las placas? Aquí, dentro del hospital. Aquí mismo, la han mandado sacar las placas, pero tienen que pagar primero, si uno no cuenta con plata, no, tienen que pagar para que lo puedan atender, eso no es y ahora, la sentencia social, también vamos y hablamos, y tampoco, no quieren bajar, no quieren bajar. ¿Cómo lo tienen, mi sobrino? ¿Cómo lo tienen? Mira, te saldrá, ahorita le han brindado una nueva. Bueno, nos están, eh, mostrando una imagen de, eh, el joven que, eh, en este caso, está siendo, bueno, en este caso, atendido ya en el hospital Carrión, están a la espera, de todas formas, de que se le puedan realizar las placas, ellas denuncian que inicialmente, no, eh, no lo han querido atender, ¿no? Eh, nos mencionaban que una enfermera, eh, habría, habría, habría llamado, eh, habría comunicado a la familia de que su sobrino, eh, habría sido atropellado y que habría sido trasladado por personal de seguridad ciudadana de la municipalidad de Bellavista, ellas manifiestan aquí muy, eh, molestas de que no se le ha brindado la atención oportuna a su sobrino y que, eh, ellas también hacen, eh, mención de que, eh, su sobrino se ha estado desangrando prácticamente porque tenía un golpe muy fuerte en la cabeza, ¿no? Eso es lo que ellas nos han mencionado, ellas solicitan que se pueda atender, eh, de manera oportuna a su sobrino que se encuentra en la parte interior. Vamos a mantenernos en este punto para poderles llevar la información y vamos a esperar, eh, la, el pronunciamiento de parte de los médicos y, eh, personal que están a cargo de esta atención. Recuerde compartir esta publicación para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde las afueras del Hospital Carrión, transmitió para ustedes Samuel Santos para Prensa Chalaca TV.